Ay doctor, me siento un poco mal Me duele todo el cuerpo Siento como que algo extraño aquí abajo Soy enferma Soy enferma Doctor ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿En dónde está la maestra? Sí, bueno, a su maestra se le cayó la pierna por estar haciendo preguntas, entendido mucosa Pero es que yo... ¡Que te calles! Hoy les relataré el cuento de Ricitos de Oro Es leyéndolo, ¿sí? Pero no esta versión pedazo de porquería No es posible, todo se desaparece en esta casa Quiero saber quién fue que agarró mis audíferos Porque los dejé justamente aquí arriba Ah, mira que está... Ah Can't keep my hands to myself Cegador, rizador Dañan mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador Necesito un milagro Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene Soy lunes y todos me odian Soy martes y realmente a nadie le importo Soy miércoles y solo estoy como ahí en la mitad Soy jueves y... Quítate que ya llegó el viernes Soy sábado Domingo Los labios Me copia todo, quiero ser yo Me copia todo, quiero ser yo Bravo, bravo Se operó más los labios Está haciendo el reino Acá la reina de la casa Soy yo Yo, yo, yo Tú no Yo, yo Sofía, déjate de pelotudear Andar a ver los platos ¿Cómo se te ocurre engañar a este pinche mujerón? Este monumento A la bestia ¿Me voy a ir a las fotos? No, no, no No, a ver ¿Por qué niegas? ¿Por qué niegas? El dinero ni te lo voy a agarrar, la verdad No, no, no Ábrete 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 Quiero ver las fotos Ey, amigos Estén alertas si les pasa esto Me llamaron de un número desconocido Para decirme que mi novio estaba secuestrado Amigos ¡Ya tengo novio! Obviamente ya fui a hacer el depósito para que lo liberen ¡Estoy muy emocionada! ¡Ya quiero conocerlo!